Música Alguien pudo estar acompañado Y ver el hielo que estaba bien cerrado Alguien pudo haber conocido a tu enemigo Alguien pudo haber dejado estar contigo Música Alguien pudo haber conocido a tu enemigo Alguien pudo haber dejado estar contigo 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 Seguir en el lugar que tenemos Tuther te nombró Y ver el hielo que está contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!